Que tengan conocimiento de sus derechos, también de sus responsabilidades. Ese es parte del trabajo que hoy venimos a realizar. Estamos preocupados, pero sobre todo ocupados, en buscar generar un mejor futuro para todos. Para niñas, niños, jóvenes, señoritas, para personas adultas. Y por eso es que agradezco la presencia, no solo de las regidoras, de mi esposa, sino también de las diferentes áreas, secretarías que conforman el Ayuntamiento de San Andrés Cholula.